Guillermina Bravo, conocida como La Bruja, nació en Chacalteanguis, Veracruz, en 1920. Ella se tituló en la Ciudad de México como secretaria y contadora privada. Empezó a introducirse en el mundo de la danza en la Escuela Nacional de Danza de Nelly Gloria Campovello y obtuvo estudios profesionales de música en el Conservatorio Nacional de México. En 1939 abandona la Escuela Nacional de Danza por causa de un altercado entre la mamá de Guillermina y las hermanas Campovello. Se dice que fue por la asignación de un vestido poco presentable para el Festival de Final de Cursos. Después de esto, buscó tomar clases de ballet en la Colonia Roma con la maestra Estrella Morales y fue donde Guillermina se encuentra a Waldin, quien preparaba un grupo profesional de danza, el Ballet de Bellas Artes, donde Guillermina se desenvolvió como bailarina e intérprete y bajo la guía de Waldin dan inicio a la danza moderna en el país, donde de forma simultánea se sumaba al movimiento la compañía La Paloma Azul, encabezada por Ana Sokolov. Después de la partida de ambas coreógrafas extranjeras, Waldin y Ana, En 1945, Guillermina continúa su investigación y su desarrollo artístico siendo autodidacta. También se reunió con Ana Mérida para formar un nuevo grupo y así seguir dando funciones de danza. A esta compañía se le llamó el Ballet de Waldin, dando funciones de obras de Waldin y creaciones de Ana Mérida y Guillermina Bravo. En ese mismo año, en 1946, se crea el INBA con el director y renombrado músico Carlos Chávez, quien invitó a Guillermina y a Ana a formar la Academia de la Danza Mexicana. Siendo contrapartes, su fricción se fue incrementando hasta la ruptura de las dos directoras y hace que Guillermina haga su renuncia en la academia. Inmediatamente, Guillermina se reunió con Josefina Lavalle para fundar el Ballet Nacional de México, que por mucho tiempo fue el máximo centro de enseñanza de danza moderna y danza contemporánea en el país. Esto hasta su extinción en 1906, durando así 57 años. Guillermina implementó la técnica Graham como el método ideal para la preparación de los bailarines que creaba un consistente lenguaje dancístico contemporáneo que reflejara la profesionalización de los danzantes. Durante esta época del Ballet Nacional de México, surgieron los más importantes y destacados bailarines, coreógrafos mexicanos de la danza contemporánea. Líderes artísticos que formaron nuevos grupos y compañías. Bravo permitió que transitaran por la compañía los mejores compositores, intérpretes, maestros, coreógrafos y diseñadores de varias décadas. También diseñó y organizó la apertura del Centro Nacional de Danza Contemporánea en Querétaro para que extranjeros y mexicanos pudiesen prepararse como bailarines, coreógrafos, técnicos e historiadores profesionales. Guillermina dejó de bailar en 1960, cuando su obra ya era reconocida en México y en diversas partes del mundo. Para finalizar y recapitular, fue un ícono de la danza moderna en México, no solo siendo maestra sino bailarina y coreógrafa. Murió a los 92 años. Ella fue la figura más relevante de la danza mexicana en el siglo XX y fue sinónimo de la danza modernista y referente a la danza contemporánea en México. Ganó numerosos reconocimientos y en 1948 fundó el Ballet Nacional de México, una de las más importantes compañías del país. Dicen que para ella su vida era el trabajo. Lo primero para ella era su trabajo y lo hacía con gran pasión por la danza. Dicen que para ella era su trabajo y lo hacía con gran pasión por la danza.